Hace dos años que subí el Iceberg de Gumball y muchos pedían una actualización merecida a este vídeo, así que por fin de tanta espera, hoy te presento el Iceberg del increíble mundo de Gumball completo. No olvides ir a seguirme en Twitter ya que publicaré las fotos que no me dejan poner en este vídeo y de paso suscríbete a este canal para que no te pierdas ningún próximo vídeo, sin más, comencemos. Escenas perturbadoras. Aquí se refiere específicamente a esas escenas que te llegaron a sacar un susto, aquellos momentos incómodos que te hicieron taparte los ojos. CENSURAS. Como es costumbre, todas las series animadas cuentan con un catálogo de escenas eliminadas. Estas escenas se quitaron con el tiempo, ya sea por lo explícitas que son, su doble sentido, o porque simplemente Cartoon Network quiso quitarlas, así de sencillo. Así que déjame mostrarte algunas de las escenas eliminadas de esta serie. ¡Oh, sorry! ¡Hazlo con fuerza! ¡Oh! El verano del 83 Este evento o lapso de tiempo es mencionado repetidamente en el episodio El Más Flojo y Larry lo explica brevemente en un momento del capítulo. Sucedió que él era conocido como El Flojo Larry hasta que perdió su título, arrebatado por Richard Watterson, el padre de Gumball. Esta fecha es una referencia graciosa a la fecha de nacimiento del creador de la serie, Ben Bokelet, el cual nació el 27 de junio de 1983. El youtuber Lul Yeah ha hecho un video explicativo sobre este suceso. A grandes rasgos, él dice que Richard le quitó el puesto a Larry en 1983, dándole vida con los gritos que hacía después de haber perdido su fe por la magia, ya que él era una simple roca. En la descripción te dejo el link del video por si lo quieres ver. Miracle Star fue una serie plagio de China que se transmitió en 2014 a 2015. Esta serie incluía plagios de todos los personajes y casi toda la estructura de la trama de los episodios de Gumball, excepto que no aparecía ninguna Anaís alterna, ya que en China la gente tiene prohibido tener más de dos hijos. Fue creada para vender leche y recibió una demanda de parte de Cartoon Network Studios. El episodio Los imitadores es una burla a la situación que se presentó y se incluyeron desde entonces como personajes del canon de la serie. La maldad de la señora Robinson. Esto es un recurso humorístico muy común en la serie, ya que ella y su esposo, Gailo Robinson, son una pareja de malhumorados que siempre recurren a actos viles y de venganza para darle otro sentido a la presentación de la trama. Algunos de sus actos más malvados y por lo que se le caracteriza como tal son los siguientes. Decapitó a su oso de peluche, quemó la secundaria Elmore, usó la chimenea para quemar a Santa, ha engañado a su esposo en dos ocasiones, en el episodio El Deslizamiento y en el episodio El Jefe. Incluso en el episodio Los Malvados se menciona que ella nació de los abismos del fuego del inframundo. A pesar de todo esto, ella ama al señor Robinson, por lo menos a su manera. El Pequeño Teddy. Fue una parte del episodio 32 de la tercera temporada llamado La Seguridad, en el cual se nos muestra una escena perturbadora sobre un oso llamado Teddy. El papá de Banana Joe es mujer. Este puesto, más que una teoría, es una broma. En el episodio, el caparazón, Gumball, entra accidentalmente al baño de los Banana y ve a Banana Bob sin bigote, gritando con una voz bastante afeminada, pero en cuanto se pone el bigote, vuelve a obtener una voz grave. Es poco probable que sea mujer, más bien, ellos dependen de los accesorios que incluyan en su cáscara para actuar en un rol. Referencias. En la serie, se nos mostró múltiples referencias a marcas, caricaturas, películas, etc. Se nos presentan referencias como Mario Bros., Alien, Goku, e incluso videojuegos que parodian a Mortal Kombat o Street Fighter. Chistes para adultos. La serie, a lo largo de la misma, mostró muchos chistes para adultos, o frases con doble sentido, que los niños no llegan a entender. Algunos fueron quitados, ya que los padres se quejaban de esto. Algunos de estos chistes, es cuando Alan come por el trasero, o cuando Darwin, es usado como sacapuntas. Comenta si le entendiste. No te fue nada mal, yo solo espero que no quieras sacarle punta a ese lápiz, de nuevo. La serie, era para Adult Swim. La serie, iba a ser en principio, para Adult Swim, ya que presenta diversos temas controversiales, o que al menos, en Cartoon Network no se pueden hablar abiertamente, ya que es un canal para niños. Al final, Cartoon Network se quedó con la serie, y lo demás, es historia. Hubiese preferido que la serie, se transmitiera en Adult Swim. Al menos, no hubiese tenido tantas censuras. Crossover. En el episodio, titulado, El aburrimiento, podemos ver personajes de la serie, un show más, Clarence y Tío Grandpa. Lo cual, fue algo muy sorprendente para la audiencia, y se decía que estas series, podrían estar conectadas. La película. Desde que Ben Bocaled mencionara, que se trabajaría en una película para Gumball, en aquel año 2019, los fans se han mantenido a la expectativa, y esperando durante un poco más de cuatro años, y hasta la fecha, solo han traído promesas vacías. Incluso, el hype y las esperanzas regresaron, cuando se hizo viral este supuesto tráiler de la película, el cual después se descubrió que es falso, realizado por este artista. Pero, aunque no se mencionara nada más acerca de esta película, varias cuentas empezaron a confirmar que una nueva serie, o una nueva temporada de Gumball, se empezaría a trabajar en este año, lo cual es la única chispa de esperanza, de volver a ver este gran show en la pantalla. Y para serles sinceros, creo que es la única manera, en que Cartoon Network vuelva a revivir. No hay ninguna película de Gumball, no le creas nada a un tipo de internet. Canibalismo A lo largo de la serie, vemos que por ejemplo, el policía, que es una dona, come donas, aunque no se las come, pero le gustan. O por ejemplo, que Darwin consuma papas, cuando su amigo es una papa. Casos de estos vemos en la serie, y suponiendo que todo en Gumball tiene vida, en teoría podría ser canibalismo. Sin embargo, puede ser que como dijo el amigo papa, no todas las papas son iguales, y posiblemente, algunos objetos, como los alimentos, aceptan lo que son, y su destino, como el caso de los muebles, hasta que Darwin les abre los ojos, y comienzan una revolución. La hermana de Tobias Rachel Wilson fue uno de esos personajes olvidados y extraños del increíble mundo de Gumball. Solo tuvo una aparición relevante, y en el episodio, la fiesta, el misterio que nos llevó aquí, es por qué desapareció, por qué la ocultaron. Hay muchas respuestas a esto. La respuesta oficial, es que Ben Bokelet, y otros miembros del personal, no les agradó el personaje, y el resultado final, además, de que debido, a un cambio de diseño y arte, fue descartada para el resto de la serie, aunque si se llegó a hacer cameos, o menciones contadas. Los fanáticos de la serie, creían que debido a lo anterior, Rachel, quedó atrapada en el vacío, el lugar donde se van los conceptos rechazados. De este, hablaremos más adelante. Esto es completamente falso, ya que para que alguien, esté en el vacío, debe estar completamente borrado de la memoria colectiva, y si se le llega a mencionar, y la recuerdan los demás personajes. Recientemente, con el lanzamiento del anuario de Darwin, Tobias mencionó por un chat, en línea, que ella fue a la universidad. ¿Qué pasó con tu hermana Rachel? Ay, partió. ¿Partió? ¿Así, como partieron los dinosaurios? No, partió la universidad. Por lo que concluimos lo siguiente, cuando hizo su primera aparición, tenía alrededor de 15 o 16 años, esto lo sabemos, por información del fandom, y porque ella, se describió como un adulto joven. A lo largo de la serie, no la vemos interactuar con los demás, ya que su grupo de amigos es muy reducido, por lo que vimos en el episodio, la fiesta, suele ser muy arrogante y distante con los demás. Para los episodios finales de la serie, han transcurrido 2 o 3 años desde que empezó, ya que Gumball, al comienzo, empezaba a ir a sexto grado, y al final, ya está transcurriendo octavo grado. Así que ella simplemente, ha avanzado a su nivel educativo universitario. Es cierto que ella, siguió apareciendo en algunos cómics, pero es probable, que estos, no sean canónicos. Existe una teoría, no tan conocida, y un poco más extraña, que nos dice que en algún momento de la serie, los padres de Tobías se separaron, y Rachel, se fue con su madre, y Tobías, se quedó con su papá. Así que el padre de Tobías, tiene una nueva pareja, a partir de ese momento. Y es porque no la vemos, a partir de la temporada 2, y casi se deja de mencionar, de la temporada 3, en adelante. Por lo tanto, ahora Tobías y Rachel, tienen dos madres. Esto también se sustenta, del detalle que en determinado momento de la serie, su apariencia cambió. En lo personal, considero que esta teoría, es completamente falsa. Pero, ¿qué opinas tú al respecto? Secundaria Elmore. Hay un capítulo, en donde Gumball y Darwin, se pierden en el drenaje, y descubren que hay una fábrica de envasar agua. Gumball pregunta a un trabajador, que si el agua del drenaje, es la que toman en la escuela. Y él responde, ¿acaso creías que caía del cielo? ¿Quieres decir que el agua que bebemos viene de los excusados? ¿Creían que caía del cielo o algo así? El episodio en el que pasa, se llama El secreto. No es putrefacta como tal, pero es desagradable el hecho, de saber, cómo se produce, o cómo se reutiliza. Un dato extraño, es que en el episodio, la fanática, Gumball, menciona lo siguiente. Es un ministro de agua contaminado por siglos. Dicen que nuestros hijos se verán más raros que nosotros. Esto, podría dar inicio, a la teoría de que todos en Elmore, son así de raros, debido al agua que consumen. Pero es una simple deducción. Anatomía de personajes. En el episodio 19 de la temporada 4, podemos ver que existe, un libro que explica, la anatomía de los personajes del mundo de Gumball. Por ejemplo, vemos que Sarah tiene esqueleto, Richard tiene un gran estómago, que prácticamente se expande por todo su cuerpo, y que Rocky tiene una mano en su interior por esqueleto. Larry mantiene la economía de Elmore. Esto, lo vemos en el episodio, la pizza, en el que solo por dejar de trabajar unas horas, la economía de Elmore, decayó casi absolutamente. Es cierto que hay más personas en Elmore con empleos, como el padre de Tobías o Nicole, pero consideremos que él tiene 38 empleos diferentes. El episodio, el más flojo, sería una falacia para nuestra teoría, ya que él se volvió flojo y nada pasó en la ciudad. Sin embargo, consideremos que solo se volvió flojo, que no es sinónimo de hacer absolutamente nada. Seguro encontró una manera de mantener sus empleos más fácilmente en ese punto, el cual no es el caso del episodio La Pizza, donde definitivamente no hace nada porque se siente triste o deprimido. El payaso que aparece en múltiples episodios, apareció por primera vez en Los Procrastinadores, y no tiene otra intención más que asustar o incomodar al espectador. Tiene un ligero parecido al payaso Pennywise en cuanto a apariencia, y tiene otro parecido bastante peculiar, y es que parece que están más allá de ser unos simples payasos. Aunque no se le ve en muchos episodios, él está ahí en bastantes, en especial si se trata de un momento aterrador, de sufrimiento o de angustia. Su supuesto trabajo es ser cartero y animador de eventos infantiles. Sin embargo, dudo demasiado que una persona con ese tipo de trabajos esté observando a los demás desde las sombras. Hay un solo detalle que produce una disonancia, y es que si vemos los episodios originales en los que supuestamente este ser extraño hace aparición, él no se encuentra ahí, a menos que la aparición sea completamente explícita. Lo más lógico sería pensar que él no estuvo ahí, y simplemente los creadores de la serie quisieron decirlo para generar miedo o curiosidad en los espectadores para que de esta manera vieran de nuevo los episodios. Pero si buscamos una explicación propia para la lógica interna de la serie, podría ocurrir que él se insertó a sí mismo en esos momentos o grabaciones, y simplemente al ser un ente demoníaco, como nos dice la wiki oficial de la serie, no puede ser captado por cualquier cámara. El reportero. Se trata de este señor que en su nombre no lo sé pronunciar, pero que para mí es otro de los personajes más raros de la serie. Al principio, lucía como un humano, y al final cambió siendo una tipo bolsa o periódico. Antes se refería a Elmore como una ciudad aparte, pero después de que Gumball se introdujo en su programa, fue que cambió a este personaje raro, y ahora menciona ser parte de la ciudad Elmore. Tal vez tanto mundo caricaturesco lo cambió, tal como pasó al final de la serie. Pero dime, ¿qué piensas de este personaje? ¿Cuáles son tus teorías? Teoría de Peeby. Cuando salió el tráiler de Peeby, fue un éxito, pues nos traía de vuelta series de antaño, en un mundo donde aparentemente el glitch era la principal amenaza. Miles de teorías trataron de dar explicación a todo esto, y aunque se trata de algo nuevo, yo creé mi propia teoría, que lo relaciona con el increíble mundo de Gumball. Para empezar, debes tener en cuenta que cada serie, por lo regular, cuenta con su propio multiniverso, y estos no conectan con las demás caricaturas. Te pondré algunos ejemplos. En Hora de Aventura, vemos que existen múltiples realidades o incluso en un show más, pero esto no significa que estén conectadas con las demás series, al menos de que se tengan pruebas contundentes que lo demuestren, como el caso de Clarence y Más Allá del Jardín. Una vez comprendido esto, tienes que saber que cada serie sabe que son una caricatura, es decir, saben de su propósito. Ejemplo de esto es el increíble mundo de Gumball, en el episodio, La Señal. Observamos como Gumball y Darwin casi descubren lo que son. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Si lo que pasa en la tele nos afecta a nosotros, eso significa que estamos... Luego fuimos a casa y... O incluso, prueba definitiva de esto, es el episodio final de esta serie, donde Rob trata de enviarlos al otro sitio, tratando de convertirlos en humanos, para así salvarlos de ser consumidos por el vacío. La transformación era la única solución para escapar al otro sitio, cuando este mundo... También, en un episodio de Tío Grampa, Señor Goss le dice a Tío Grampa que es una caricatura. Eres una caricatura, Tío Grampa. Te hicieron en la fábrica de caricaturas, igual que nosotros. Y por si aún no me crees, en un show más, al final se dan cuenta de esto, cuando la vidente se los muestra de forma implícita. Pssst, cualquiera podría saber eso. También podemos considerar que Vivi se dio cuenta que es una caricatura, en esta escena cuando ve los créditos. En fin. Ahora vayamos con la teoría. El vacío es el lugar a donde van los desechos, o cosas que ya no se van a volver a utilizar, aparentemente. Entonces, si recordamos el episodio de La Alegría, en donde un virus infecta a todos en el increíble mundo de Gumball, pero que a la vez ya nunca supimos más de ello, pues es obvio que dicho virus fue enviado al vacío, después de ya no ocuparse o ser importante en la trama. Del virus de La Alegría, debemos resaltar que este hace que los infectados estén sonriendo, pupilas dilatadas, saliva de color arcoiris y una apariencia un tanto extraña. Es importante que recuerdes esto, pues será de gran ayuda más adelante. Ahora bien, el vacío tiene la facilidad de conectarse con otras series, tal como lo vimos en el episodio, el aburrimiento, cuando vemos un tipo de interferencia y observamos a la serie de Clarence, Tío Grampa y Un Show Más. Dicho todo esto, y sabiendo que el virus de La Alegría lo extrajo el vacío, da la posibilidad de que este virus haya mutado, tanto así que el vacío no lo pudo controlar, creando al glitch, y esto explica cómo el glitch puede ir a otras series, porque el vacío tiene esa facilidad de interconectarse con todas las series, porque al fin y a cabo, son series, como te lo mencioné al principio de este video. Esto también explicaría por qué al infectarse con el glitch, los personajes sonríen y tienen las pupilas dilatadas, consecuencia de ser una mutación con el virus de La Alegría. Es importante resaltar que Bloodhut no ocasionó todo esto, y carece de pruebas, más si tomamos en cuenta que él forma parte de una serie. En todo caso que él hubiese creado al glitch, se estaría condenando a sí mismo, y como ya lo mencioné en otro video, no le conviene porque se acaba el negocio de Bloodhut Organization. Temporada 2, Episodio 29 Al comienzo del episodio 29 de la segunda temporada, titulado El Juego, mientras Gumball y Darwin escombran, y hacen limpieza junto con su madre, encuentran el esqueleto del que fue Darwin I. Darwin I es un personaje menor que hizo su primera aparición, y mención en este episodio. Sin embargo, este no fue el primer Darwin, ya que en el episodio El Origen, vemos que este primer Darwin fue arrojado al inodoro. La verdad es que hasta los Watterson, perdieron la cuenta de cuántos peces han tenido, pero en total han sido 8, a pesar de que el actual Darwin tiene como nombre. Lo curioso es que dice que es el tercero y no el octavo, probablemente porque Gumball ni siquiera se enteró de la muerte de muchos de estos peces, y para él solo ha habido 3, así que lo nombró como el tercero. Gumball y Darwin saben que todo es un show. En el episodio, la señal, Darwin está molesto con Gumball, pero cada que él quiere disculparse, hay una especie de interferencia. Al principio, solo Gumball nota esto, aunque después Darwin también se percata de esto. Casi al final del episodio, ven que esto le ocurre a un noticiero de televisión, y si esto le ocurre a los programas de televisión, llegan a la conclusión, que eso significa que ellos también forman parte de uno. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Si lo que pasa en la tele nos afecta a nosotros, eso significa que estamos... Luego fuimos a casa y todo salió bien. Sexualidad de Gumball y Darwin Esta pregunta ha estado presente en el fandom de la serie durante mucho tiempo, y es que hay muchos motivos para dudar. No hay que ser muy observadores para darnos cuenta cuántas veces se han besado Gumball y Darwin en la serie. Incluso, Terry se da cuenta de esto en un episodio. También, algunos consideran extraño que ellos se vistan como mujer en algunos episodios. Incluso, los creadores de la serie saben de los múltiples trabajos externos que ha realizado el fandom. Y es por eso, que lo referenciaron en el episodio La ficción, siendo uno de estos, en la que son dibujos al estilo anime. Gumball, siendo una mujer con orejas de gato, y Darwin, un hombre de teza oscura, los cuales, están a punto de casarse por algún motivo. No podemos concluir, o saber si alguno de los dos, tiene otro tipo de preferencias, o si sienten atracción entre ellos. Pero es curioso saber, como hay tantas coincidencias. Sara, también es consciente, que todo, es un programa de televisión. En el episodio, La fanática, vemos que ella interpreta todo como un drama, o propiamente, como un programa de televisión. Muestra transiciones, diálogos, quiere estar con sus protagonistas, Gumball y Darwin, e incluso, canta la canción de despedida, que suena en la serie. Más adelante, en el episodio 14, de la sexta temporada, llamado, La ficción, ella encuentra accidentalmente, el cuaderno de Cartoon Network, en el cual, todo lo que escribe, se vuelve realidad. Ella sin pensarlo, escribe todas sus locas fantasías, como si supiese a la perfección, como funcionaba el cuaderno. Cuando se da cuenta, que todo se volvió realidad, se alegra bastante, pero al final, arregla todo, y consigue un beso, en la mejilla de Gumball y Darwin. Si es que ella, no lo sabía, es muy probable, que ya lo sepa, después de este episodio, y esté usando esto, a su favor, solo para conseguir, que todo lo que desee, se cumpla. Banana Joe, mira por... En el episodio, El caparazón, cuando Gumball entra accidentalmente, a la habitación de Banana Joe, se percata, que está viendo, un contenido extraño. Es un video, donde un hombre, abre una naranja, con sus manos, manos que son humanas, por alguna razón, pero la página, donde lo ve, parece bastante sospechosa. Ambos se sienten incómodos, y con una cara de extrañeza, Gumball se retira, de manera cautelosa, una escena, algo subida de tono, para las audiencias infantiles. El amargado, es el episodio número 36, de la temporada 3, de Gumball. En este episodio, Gumball, desea que todo desaparezca, su deseo se cumple, pero la oscuridad lo consume, para el final, ser consumido por una niebla oscura, y al no poder escapar, lo consume por completo, por lo que empieza a recordar a su familia, hasta que aparecen, y todo vuelve a la normalidad. Lo extraño, es que Ben Bokelet, el creador de la serie, reveló en Twitter, que en primera instancia, este episodio sería más oscuro, pero tuvo que ser reescrito, entre el fandom, se decía, o se había dicho, que este episodio, originalmente, había sido transmitido, en Portugal, pero después se le preguntó, a Cartoon Network Portugal, y lo negaron rotundamente, así que tal vez, si existe, un guión gráfico, de tal episodio, pero si no ha sido mostrado, hasta día de hoy, tal vez, y solo tal vez, sea por algo. La mamá de Banana Joe, pinta el futuro, sobre esto, hay demasiadas pruebas, y es cierto, lo vimos por primera vez, en el episodio, el oráculo, incluso, se nos dice, que ha pintado, el que será el final, de la serie, ya que en una pintura, se ve a los Watterson, en el vacío, como si tratasen, de salir de él. Don't Hug Me, I'm Scared, es una serie británica, de internet, creada, en 2011, presenta musicales terroríficos, y surrealistas, mostrando gore, en algunas ocasiones, es como una plaza sésamo, pero creepy, mostrando la peor manera, en la que puedes aprender, conceptos, como el tiempo, la creatividad, o el amor, el episodio, las marionetas, es, no solo una referencia, sino, una colaboración, con el equipo creativo, de Don't Hug Me, y la compañía, Blink Industries, que se ha encargado, de producir la serie, este capítulo, en particular, es un poco fuerte, o extraño, para audiencias menores, y aún más, si consideramos, que es una serie, para Cartoon Network, a partir de este capítulo, se creó, una miniserie, de 13 capítulos, en el canal oficial, de Cartoon Network, llamada, Esperando a Gumball, que es una parodia, a los episodios, de estas marionetas, Los Media, aparte, de la supuesta, Los Media, que esconde, el guión original, del episodio, de Donner, ya antes mencionado, el increíble mundo, de Gumball, tiene más Los Media, que quizás, no conozcas, The Rex, es el título, de un episodio, que se quedó, en bocetos, mismo que sería, para la segunda temporada, en 2012, nos enteramos, de su existencia, en la lista de episodios, de la temporada 2, y en 2020, Jim Texier, quien trabajó, en la serie, publicó, storyboards, del episodio, según el propio, Ben Bockelet, el episodio, no se realizó, porque sería demasiado costoso, y no valdría la pena, así que las ideas, de dicho episodio, se reutilizaron, para otros capítulos, Otra Los Media, que también, es interesante, de Gumball, es su doblaje, el cual, está perdido, en su versión, en Filipinas, se sabe, que se transmitió, en TV5, y solo estuvo, al aire, un año, de 2013, a 2014, en su momento, estuvieron disponibles, algunos videos, con el doblaje, filipino, de los episodios, la pintura, y el simio, sin embargo, estos fueron eliminados, y no se han encontrado, otro doblaje, raro de encontrar, es en idioma gaélico, pero de este, al menos, se encuentra, un video, con el cual, comprobar su existencia, por último, tenemos, a las ideas descartadas, ya sean, simples objetos, o personajes, que nunca les dieron, luz verde, Joan Gerbo, es quien, nos ha compartido, esto, en su blog, mostrándonos, todo aquel material, desechado, de esta serie, obviamente, este usuario, trabajó, en el programa, de la temporada 3, a las 5, específicamente, y esto, nos lleva, al siguiente punto, personajes rechazados, aparte, de los personajes, que acabo de mostrarte, que se quedaron, en conceptos, existen estos, que llegaron, a ser referenciados, en la serie, o al menos, fueron pensados, para hacer aparición, pero que, por alguna razón, ya no sucedió, los que destacan, es esta caja de cartón, que se le vio, en el piloto, o esta tipo pintura, que igual, se le vio, en el piloto, e incluso, se dice, que apareció, representada, en forma de graffiti, en la serie, lo que me lleva a pensar, si todo en Gumball, tiene vida, entonces, es posible, que este personaje, de pintura, en realidad, no esté tan descartado, como dicen, Alan, es malvado, al comienzo, de la serie, y en algunos episodios, vemos, como este globo, se muestra, como un personaje noble, casi perfecto, y aunque Gumball, trató de desmentir, su personalidad, torturando incluso, a sus padres, este, no sale de su personaje, dando un ejemplo, a seguir para todos, en Elmore, obteniendo, la confianza de todos, sin embargo, en el episodio, la visión, descubrimos, el verdadero objetivo, de Alan, después de que Gumball, consigue su mochila, la cual contenía, una memoria, en donde Alan, relataba su perverso plan, en donde se convertiría, en un dictador, convenciendo a todos, de que él, es el único gran candidato, para ser, el presidente, de la secundaria Elmore, para hacer campamentos, de felicidad, y cambiar, el estado de ánimo, de las personas, de tristes, a super felices, y llevar, este majestuoso plan, a todo el mundo, algo curioso, es que en el episodio, cuando se nos muestran, que están soñando, los personajes, el sueño de Alan, es algo raro, mostrándonos, que posiblemente, quedó traumado, al ver a sus padres, maltratados por el payaso, una calavera en llamas, fruta pudrirse, entre otras cosas, lo chistoso, es que cuando se nos muestra su cara, él está feliz, aparentemente, dicho esto, Alan, solo aparenta ser, alguien que no es, y en efecto, quiere llevar a cabo su plan, pero para ello, primero debe ganarse, la confianza de todos, para al final, tener a todo Elmore, a su disposición, haciéndoles creer, que el verdadero cambio, está en él, lo que explicaría, por qué busca cambiar, el ánimo de las personas, dejando así, de ser, ese personaje secundario, que posiblemente, pasaría desapercibido, El episodio perdido, El duelo, es un supuesto episodio perdido, del increíble mundo de Gumball, aunque en realidad, no va más allá de ser, una simple creepypasta, fue bastante popular en su tiempo, tanto así, que Cartoon Network, llegó a burlarse de ella, en su momento, si deseas saber más, te dejaré, un par de enlaces, en la descripción, Universos alternos, en múltiples ocasiones, hemos visto, cómo se lleva a cabo, manipulación del tiempo, cambios en la secuencia natural, de acciones, o se nos presenta, algo así, como versiones alternativas, de personajes de la serie, por ejemplo, en el episodio, La cuenta regresiva, vemos cómo manipulan el tiempo, aunque no sabemos, si con cada acción, o regresión, crean, una nueva línea temporal, en el episodio, El final, que es el último, de la segunda temporada, vemos cómo al final, Combald dice, que su destino, solo podría ser modificado, por un dispositivo mágico, lo único que puede salvarnos, es que la realidad, se ajuste por completo, por algún tipo de dispositivo mágico, el episodio siguiente, llamado, Los niños, el cual, da comienzo, a la tercera temporada, muestra, como si nada del episodio anterior, hubiese ocurrido, se teoriza que para esto, se utilizó, el control universal, pero no se sabe, si cada que modifican la realidad, crea, una nueva línea temporal, podemos ver, a Ribbit y Chichi, que son versiones alternas, de nuestros protagonistas, aunque no se sabe, su procedencia, Los destinos de Nicole, en el episodio, las opciones, podemos ver, distintos futuros para Nicole, en los cuales, ella muere, es infeliz, o se vuelve, una demente, no se trata más, que de visiones aproximadas, imaginarias, El virus de la alegría, Apuntes de la doctora Simian, el estado de los sujetos, está empeorando, la enfermedad, distorsionó sus rostros, no tuve otra opción, más que poner a los sujetos, en cuarentena, la alegría, ya está entrando en mí, El virus de la alegría, se ve en el episodio llamado, La alegría, de la temporada 3, al comienzo, notamos que Gumball y Darwin, están deprimidos, agobiados, enojados y frustrados, porque es lunes, y deberán ir a la escuela, Anaí se da cuenta, y sugiere que necesitan un abrazo, por lo que vemos la siguiente escena, También suena horrible, Súper abrazo, Te fijaste que su padre, les dio un abrazo de súper felicidad, lo que provocó, una explosión de arco iris, bueno, es necesario que recuerdes esta escena, pues la mencionaremos más adelante, el episodio continúa, y nuestros protagonistas, no pueden parar de mostrar, gestos de felicidad, teniendo una gran sonrisa, dar saltitos de felicidad, y cantar, aunque no saben el por qué lo hacen, ¿Cómo puedes tener tan buen humor, el lunes por la mañana, a la mitad de un examen sorpresa? Yo tampoco lo entiendo señorita, solo me siento fel, la señorita Simeon, se da cuenta, y deduce que es una enfermedad, pues nadie debería por qué estar feliz, en un lunes por la mañana, y a punto de realizar un examen sorpresa, por lo que lo lleva a la enfermería, donde vemos como la enfermedad evoluciona, haciendo que no dejen de sonreír, les causa alucinaciones, pupilas dilatadas, y quieren dar amor, a todo aquel que lo necesite, la señorita Simeon, decide ponerlos en cuarentena, pero en eso, vemos que todo empeora, hasta el final, mostrarnos que el virus, se implantó por completo, en Gumball y Darwin, y con ello, empiezan a contagiar a todos, en la secundaria Elmore, excepto Tobias, porque por alguna razón, es inmune. El capítulo continúa, y la señorita Simeon, averigua que con una melodía triste, podría ser la cura, ante la enfermedad, ella plantea poner la música, por las bocinas de la escuela, para así curar a todos, por lo que debe llegar al otro cuarto, pero debe pasar por los contagiados, aquí notamos que si actúas como ellos, podrás pasar desapercibido, no obstante, no lo logra, y termina siendo contagiada, y así es como termina, este episodio, ahora, resolvamos el cómo se ocasionó, este virus, si bien, hemos visto que en esta serie, el amor puede ser, un buen aliado para resolver conflictos, o hacer que cosas imposibles, se vuelvan realidad, a veces no es del todo bueno, emplearlo, te daré un ejemplo, debido al gran cariño, y amor que le tenía Gumball a Darwin, es que este logró convertirse, en lo que lo conocemos, sin embargo, en este episodio, vemos que no es bueno resolver, estos problemas con cariño y afecto, pues podría ocasionar algo peor, como en este caso, que ocasionó el virus de la alegría, además, después, en la temporada 5, se nos mostró que un abrazo, podría causar estragos, pues, en el episodio de, las opciones, vemos que hay, una multitud de personas, expresando que los abrazos, podrían curar enfermedades, y que se deberían implementar, como alternativa, de la medicina moderna, pero como observamos, lo único que ocasiona, es la muerte, y después, Nicole menciona esto, tiene sentido, los abrazos, solo transmitirían enfermedades, así que, deducimos que los abrazos curativos, en el increíble mundo de Gumball, no son un buen aliado, para curar enfermedades, y por otro lado, como dijo Nicole, podría contagiar, más enfermedades, por lo que, el abrazo que les dio, Richard a sus hijos, provocó que les contagiera, de esa felicidad, y tranquilidad, que él tiene, ya que como sabemos, Richard, es de las personas, que más tranquilidad, y feliz vida tiene, en este mundo, además de que, él mencionó, que les dio, un abrazo de, super felicidad, si, posiblemente la felicidad, no la catalogamos, como una enfermedad, pero ya vimos, que en el increíble mundo, de Gumball, si, y tanta felicidad, no es buena, ahora, especulamos un poco, y veamos, qué es lo que pasó después, pues no nos dejan, muy en claro, cuál fue la cura, o cómo es posible, que terminó todo esto, la respuesta más sencilla, es que el vacío, simplemente quitó el virus, para así dar seguimiento, a la serie, es decir, simplemente mandó, este virus al vacío, y lo tiene contenido, pero, en este episodio, notamos algunas cosas, primero, Tobias, es inmune a este virus, por lo que, él podría infiltrarse fácilmente, con los contagiados, o dar una cura, ante el virus, segundo, sabemos que la música triste, podría ser curativa, pues vemos que el director Brown, sale corriendo ya curado, así que posiblemente, él dio aviso, a las autoridades correspondientes, y solucionaron, este conflicto, el vacío, es una dimensión, en la que, se almacenan, todas las entidades, que el universo, descarta de la realidad, ya sea por ser innecesarias, errores, irrelevantes, o aburridas, se nos presenta, por primera vez, en un episodio, homónimo, del mismo, en el cual, Gumball y Darwin, quieren recuperar a Molly, de ahí, y el señor pequeño, quiere recuperar su camioneta, llamada Janice, al final del episodio, el mismo vacío, borra sus recuerdos, sobre el vacío, para que el resto de personas, en Elmore, no sepan de su existencia, se nos había mostrado antes, de forma indirecta, en el episodio, el trabajo, y sucedió que si Richard, obtenía un empleo, la realidad, no estaba preparada, o programada para ello, se desconocen, las habilidades o capacidades, de esta entidad dimensional, pero si podemos catalogarla, como entidad programada, ya que ella, responde a ciertos actos, y toma medidas, en relación a lo que ocurre, en su entorno, por lo general, se le denomina como virtualmente, omnipotente, ya que, ha podido modificar el tiempo, y deformar la realidad, por ejemplo, cuando derrite a Nicole, cuando teletransporta personajes, o borra sus recuerdos, también, es omnipresente, ya que se puede abrir, un portal, hacia el vacío, en cualquier lugar, y puede hacerse presente, en cualquier escenario, necesariamente, necesita ser, omniconsciente, ya que todo, absolutamente todo, lo que considere, que ya no debe existir, lo desaparece, sin rastro alguno, después, de su episodio debut, oficial, ocupó, una importancia secundaria, a lo largo de la serie, pero retomó, y aumentó su relevancia, en la última temporada, en el episodio final, llamado, la inquisición, Rob, un personaje, que escapó del vacío, por pura fuerza de voluntad, y de quien hablaremos, más adelante, quiere convertir, a todos los personajes, en seres humanos reales, 3D, y de carne y hueso, esto, mientras está disfrazado, del superintendente, que igualmente, es un humano real, el objetivo de convertir, a todos en humanos, es evitar que eventualmente, sean absorbidos, por el vacío, pero lo ignoran, y lo menosprecian, y finalmente, el vacío, cumple su deber, y lleva a Rob, de vuelta, a ese agujero negro, de infinita, inexistencia, Rob, también, habla del otro sitio, lugar al que solo se puede accesar, siendo humano, por lo que es obvio, que se trata del mundo real, se le relaciona mucho, con ser, una señal de televisión, con interferencia, y es la forma más acertada, de interpretación, hasta ahora, ya que, es una alegoría propia, de los creadores, y como tienen la capacidad, de hacer, lo que prefieran, en la serie, además, que demuestran, como en la televisión, si algo ya no es interesante, simplemente, se deja de transmitir, también, es una forma graciosa, y espeluznante, de romper, la cuarta pared, en el contexto, y lógica interna, de la serie, se dice esto, porque hemos visto, en muchas ocasiones, que existen objetos, que modifican el tiempo, la realidad, y la continuidad, lógica del universo, y estos, contienen, una relación directa, al vacío, ejemplos de estos, son el reloj, que aparece, en la parte superior central, en el episodio, la cuenta regresiva, la libreta de Cartoon Network, o el control, que incluso, puede abrir directamente, un portal, al vacío, de forma, instantánea, todas estas funciones, son las mismas, que puede tener, una televisora, también, es por esto, que es impactante, saber, que algunos personajes, están conscientes, que son un programa, para niños, ya que de cierta forma, están conscientes, del propósito, de su existencia, e indirectamente, saben, que si no cumplen, con su función, o para la cual, fueron ideados, simplemente, se desharán de ellos, como dato curioso, el episodio, el vacío, se llamaría, el agujero, o el portal, más explicativos, no pudieron ser, abuelo de Gumball, en el episodio, el fin, Nicole le dice a Gumball, que su abuelo, vivió 102 años, es decir, que falleció, más adelante, en el episodio, las opciones, vemos como no es viejo, cuando Nicole, era una niña, así como lo había descrito, también, oímos su voz, en el episodio, el hombre, cuando Richard Joven, le tocó, una canción, a Nicole, probablemente, fue una forma fácil, de nombrar, a un bisabuelo, o tatarabuelo, o simplemente, es un error, de continuidad, episodio piloto, este episodio, fue publicado, en mayo del 2008, por primera vez, en internet, se llamaba, simplemente Gumball, existen rumores, que dicen, que se transmitió, en Adult Swim, o en Nickelodeon, pero es completamente falso, ya que nunca se ha visto, en televisión, ni siquiera, en Cartoon Network, un dato muy extraño, es que Nickelodeon, si llegó a transmitir, el increíble mundo de Gumball, en Alemania, Susie sabe que es especial, Susie, es un personaje peculiar, ya que hemos visto, que por lo general, actúa de forma muy tonta, y extraña, pero también, ha habido ocasiones, en la que está muy consciente, de su propia situación, e incluso, profundiza, el significado de la vida, como lo vimos en el episodio, la pregunta, originalmente, ella, era muy lista, extrañamente, madura para ser una bebé, pero su padre, la dejó caer al suelo, y adquirió, un trastorno de discapacidades, intelectuales y motoras, a pesar de ello, la explicación, que le dio a Gumball, y a Darwin, sobre el propósito, de su vida, nos dice que ella, es muy feliz, siendo así, haciendo cosas absurdas, y un poco raras, y aún así, no le importa, lo que los demás piensan, y es feliz con ello, el único sentido verdadero, de la vida, es encontrar el modo, de disfrutarla, como reírnos de eso, o hacer esto, Gumballs, Fantastic Land, es una parodia grotesca, y aún más surrealista, del increíble mundo de Gumball, creada, en Estados Unidos, existen muchas de este tipo, incluso, hispanas, una de ellas, es por ejemplo, el increíble mundo de Gumball, 2002, te dejaré enlaces, en la descripción, para que las veas por tu cuenta, y bajo tu responsabilidad, El secreto del director Brown, se le ha visto actuar, de forma extraña, en una numerosa cantidad, de episodios, lo cual, ha hecho dudar, de la veracidad, de su identidad, al inicio de la serie, solo lo vimos, como un director común, solo que este, es por alguna razón, una bola de pelos, esto puede, ya de entrada, no ser cierto, ya que se ha visto, como abre su pelaje, como si fuera un abrigo, de igual forma, lo cuelga, en su perchero, de su oficina, incluso, parece mantener, una relación simbiótica, con otro ser, en la parte trasera, de su rostro, en las veces, que esto se ha visto, se puede apreciar, que es un humano, encubierto, y de hecho, en la wiki oficial, de la serie, se nos indica, esta raza, también, podemos respaldarnos, en lo ocurrido, en el episodio, la inquisición, ya que él, fue de los únicos, que no fueron transformados, en humanos, ya que él es uno, podemos resaltar también, la siguiente escena, prácticamente, se nos confirmó, que estuvo aliado, con Rob, para llevar a cabo, su plan, al no detenerlo, e incluso, incentivarlo, a acabar con Gumball, en el episodio, el fraude, se nos revela, que en realidad, él no está calificado, para ser director, y muestra, un montón de artefactos, ilegales, en su afán, de hacer, que no lo descubran, casi vuela a la escuela, por lo que, que tanto, puede afectar, esa revelación, como para que piense, en explotar, una escuela, con él dentro, en el episodio, las calificaciones, se nos revela, que tiene, una orden del FBI, en contra de él, no te adelantes, a sacar conclusiones, podría ser cualquier director, Brown, en esa orden del FBI, es un hombre común, y finalmente, en el episodio, el cualquiera, Gumball, hace que Brown, le responda, en ruso, lo siguiente, no tienes razón, Martin, Martin, ¿dónde estás? sé quién eres, en realidad, por favor, no le digan al consejo escolar, recientemente, el youtuber, Lulgea, nos ha compartido, una hipótesis nueva, no se trata, de la teoría, de que posiblemente, sea un humano, escondido, en ese pelaje, o que sea, un traficante, sino que posiblemente, el director, Brown, literalmente, tiene dos caras, como la leyenda urbana, de Edward Mordroy, que se dice, fue un hombre inglés, que en su nuca, tenía, una segunda cara, que expresaba emociones, y le decía a Edward, que hiciera cosas malvadas, así que posiblemente, Ben Bocallet, se inspiró, en este personaje, y esa cara, que vemos, en su nuca, es quien la orilla, a resolver los problemas, de una forma extremista, por eso, en el episodio, el fraude, cuando Gumball y Darwin, descubren, que su diploma, es falso, el director, Brown, no se nota en paz, pues podría ser, que su otro rostro, esté susurrándole, como resolver, el problema, llevando todo, al extremo, al tratar incluso, de encerrar, a Darwin y Gumball, en esa caja fuerte, ahora bien, con respecto al tema, de por qué es buscado, en el FBI, pues algo tenemos claro, es obvio, que ya ha hecho, atrocidades, o cosas muy malas, en el pasado, pero que no precisamente, él quisiese, haberlas hecho, sino que su otro rostro, lo orilló, a hacerlas, es por eso, que incluso, le preguntó a Gumball, cómo entrar, a la base de datos, del FBI, pues posiblemente, busca borrar, su historial, del cual, no se siente, nada orgulloso, y así, poder vivir en paz, Watterson, dime, qué sabes acerca, de hackear, el servidor de datos, de inteligencia central, desvía el control, del almacén, el cabezal interno, del BNX, y quitar el IDS, por lo que, en conclusión, su otra mitad, del director Brown, es malvada, y posiblemente, lo motiva, a resolver las cosas, no de la mejor manera, lo que provocó, que el FBI, esté buscándolo, otra teoría, de los fans, es que el director Brown, que vemos, en las primeras temporadas, no es el mismo, que vemos después, por eso, es que notamos diferente, su aspecto físico, cuando no tiene, ese pelo, que lo caracteriza, en las primeras temporadas, que a diferencia, de posteriores temporadas, pero dime, cuál es tu teoría, Circul Guy, también conocido, como Mononois, es el personaje, oculto, más extraño, y misterioso, de toda la serie, el youtuber, Tony Álvarez 18, realizó, una investigación profunda, para este gran misterio, pues resulta, que muchas personas, recordaban, ese personaje, mismo que aparecía, en la temporada, 1 y 2 de la serie, al parecer, de sus apariciones, solo se tenían fotografías, en baja calidad, y cuando alguien, trataba de ver el episodio, de manera legal, donde supuestamente, aparecía, este personaje, pues, no estaba el personaje, con el tiempo, se descubrió, que este personaje, del diablo, aparece únicamente, en versiones chafas, y piratas, del increíble mundo de Gumball, es decir, las personas, descargaban episodios, en una página, con un link, mega no fake, y listo, podían ver, a este personaje, todo raro, el youtuber, Tony Álvarez, logró encontrar, similitud, con este personaje, descartado, llamado, Circle Guy, el cual se pensaba, incluir en el episodio, el club, de la primera temporada, así que se aventuró, a ver el episodio, detalladamente, y no logró ver al personaje, sin embargo, cuando descargó, este episodio, de una página, no oficial, es decir, pirata, logró captar esto, después, el youtuber, Heroes World, continuó con la investigación, y encontró momentos, en la serie, donde se logran ver, unos ojos extraños, los cuales, se asemejan mucho, al personaje misterioso, por otro lado, se sabe, o se sabía, que si veían los episodios, en una versión pirata, era casi seguro, que en cada uno de ellos, aparecía, este extraño personaje, no se sabe, si la persona, que subía, estos episodios, de manera ilegal, agregaba, a Mononoise, o si se trata, de algún tipo, antipiratería, puesto, por los mismos creadores, Referencias, al nazismo, es bien conocido, que esta serie, se ha tornado realista, de manera progresiva, cada vez se permite hablar, y mostrar temáticas, fuera de serie, para una caricatura, de este estilo, se mofa, de ideologías, religiones, sistemas económicos, y sociales, e incluso, políticos, de una manera, bastante orgánica, y graciosa, esta ideología, ha sido sutilmente, referenciada, en múltiples ocasiones, en el episodio, la cuenta regresiva, mientras Gumball y Darwin, van alterando, poco a poco el futuro, en uno de ellos, los chicos de una clase, hablan alemán, esto, siendo una referencia cultural, a que hubiese sido, si los nazis alemanes, hubiesen ganado, y dominado el mundo, curiosamente, lo que dicen, Sarah y Tobias, es, me gusta ir, a la discoteca, y sin límite de velocidad, en la carretera, nada de importancia, en el episodio, la seguridad, Darwin, es una característica, ridicularizada, del modelo, estereotipado, del líder tirano, dictador, y autoritario, al final del episodio, la culpa, los padres, de la secundaria, Elmore, queman libros, que era, una práctica común, entre los pertenecientes, del movimiento, ya antes mencionado, la señorita, simión, es inmortal, se rumora, que ella, ha vivido tantos años, que al parecer, es un primate, que no evolucionó, frenó el proceso evolutivo natural, de hecho, su nombre, hace referencia, a uno de los primeros, Australopithecus afarensis, ergidos de la historia, esto también, se avala por el hecho, de que es por esto, que hay tantas especies raras, ya que la vida inteligente, tuvo que salir, de uno u otro modo, es muy probable, que esto, sea falso, ya que si se nos ha dicho, que tiene más de 2 millones de años, y lleva trabajando, en la secundaria Elmore, desde hace 300 mil años, por lo que, si hay vida inteligente, desde hace muchísimo tiempo, otra cosa, totalmente diferente, es preguntarnos, por su edad, ya que puede haber, muchas respuestas, tal vez, desde hace 2 millones de años, el agua fue alterada, y contaminada, a diferencia, de lo que dijo Gumball, diciendo, que era contaminada, apenas por siglos, o tal vez, ella posee, algún atributo genético, especial, que le permite, ser increíblemente, longeva, Darwin, es malo, por naturaleza, originalmente, este pensamiento, surgió, en un hilo de Reddit, y el argumento, fue el siguiente, consideremos, que Darwin, fue vendido, a Richard, por el vendedor oscuro, de la camioneta, misteriosa, por alguna razón, este vendedor, le advirtió, a Richard, sobre Darwin, pero no pudo decirle, el por qué, ya que no lo recordaba, debemos considerar, que la tortuga del mal, la compró Richard, también de ahí, entonces, cuál, era la advertencia, cuál, era el peligro, pues bien, recordemos, que la fisionomía, y anatomía de Darwin, cambió tan solo, con la motivación recibida, por los sentimientos, y emociones del alma, le creció, el cerebro, le crecieron los pulmones, e incluso, le salieron piernas, podemos inferir algo, la especialidad de Darwin, en cuestión, radica en la capacidad, que tiene de alimentarse, motivarse, e impulsarse, a través de uniones profundas, y reales de sentimientos, y emociones, el cual, era, y sigue siendo el caso, de la amistad con Gumball, él fue, al quien se le ocurrió secuestrar, a la mamá de Tobías, cuando no le regresaron su juego, él pateó a Rob, de un momento a otro, sin ningún motivo, justificable, él siempre disfruta, decirle a Gumball, lo equivocado que está, y puedes pensar, que a veces se lo merece, pero a veces, lo hace sin ser justo, Rob, siempre fue bueno, él siempre tuvo, buenas intenciones, y aunque Gumball, la primera vez, fue algo molesto, en el futuro, él buscó salvar, a todos del vacío, dando su vida, incluso por ello, Vendedor de la camioneta, de él se sabe muy poco, incluso, solo podemos ver, una pequeña parte de él, y es completamente negro, sin embargo, cualquier cosa, que posee en su camioneta, es un objeto mágico, o poderoso, por decirlo de alguna manera, se cree que todos los objetos, que contiene, son malvados, dato que aportaría, a la teoría, de que Darwin, por ende, es malvado, dado que Richard, lo consiguió, en esta camioneta, pero no todos los objetos, son malvados, en esta camioneta, por ejemplo, el control, que es otorgado, a Rob, no es malvado, sino que depende, de las intenciones, de quien lo manipule, cosa que pasa igual, con la libreta, de Cartoon Network, una teoría, de los fans, es creer, que el dueño, de la camioneta, es Ben Bokelet, el creador, de la serie, y es por eso, que los objetos, tienen gran repercusión, en la serie, también se cree, que el vendedor, de la camioneta, conoce el vacío, y ha encontrado, la manera, de entrar, y salir de él, tomando objetos, que son los que porta, en su camioneta, lo cual, es extraño, pues, como es que consiguió, por ejemplo, la libreta, de Cartoon Network, o el control, ya que son objetos, que literalmente, son capaces, de destruir, la cuarta pared, a sus anchas, al final, no supimos más de él, y fue uno de los personajes, que nos dejó, con más preguntas, que respuestas, el final, el último episodio, de la segunda temporada, de la serie, en el cual, los Watterson, deben de pagar, por todos sus desastres, que han ocasionado, siendo uno, de los pocos episodios, donde lo que hicieron, en el pasado, tiene consecuencias, en el futuro, no obstante, lo que nos interesa, es lo que pasa, al final de este episodio, Están a punto, de ser madreados, por todo Elmore, pero Gumball, dice que solo, pueden ser salvados, por algún dispositivo, mágico, y después su vida, sigue como si nada, a lo cual, yo tengo dos conclusiones, el vacío, intervino, y salvó, a los Watterson, debido, a que así no sería, el final de la serie, o un objeto mágico, como el control, fue quien lo salvó, y tal vez, desde ese entonces, ya nos estaban dando guiños, a lo que nos iban a mostrar, en próximos episodios, ahora bien, en dado caso, que haya sido, obra de algún control, mágico, quien manipulaba, ese control, Rob no pudo haber sido, en todo caso, tuvo que haber sido, alguien que conociera, del vacío, y su poder más allá, como el vendedor, de la camioneta, o el mismo Ben Bokelet, que en todo caso, podrían ser los mismos, el mensaje de la pared, en el episodio 4, de la temporada 6, titulado, los vegetales, en donde vemos a Darwin y Gumball, hacer absolutamente nada, en donde incluso, el vacío interviene, en poner desafíos, enfrente de ellos, para hacerlos levantarse del sillón, vemos al final, esta escena, este mensaje, viene del futuro, las cosas extrañas, que han pasado, y fueron por una razón, y todo esto, fue obra de, al parecer, alguien trata, de advertirles, sobre el vacío, pero ellos ignoran, se cree, que fue, el mismo vacío, pero no creo, que el vacío, sea tan tonto, como para exponerse, a él mismo, como entidad, y revelarse, de una forma, tan común, así que mi teoría, es que, el Rob del futuro, es quien manda, este mensaje, un Rob que se encuentra, atrapado, en el vacío, pero que a su vez, mantenía la esperanza, de que Gumball, abriera los ojos, de una vez por todas, cosa, que no fue así, ¿quién pudo haber mandado el mensaje? No, es que encontré dulces, en el sillón, olvídelo, convertirse en humanos, es la única manera, de escapar del vacío, como vimos al final, de la serie, no es que Rob, fuese el malo, de la historia, aunque al principio, lo intentó, vemos que al final, se convirtió, en un personaje más, que está consciente, de su mundo, y de su existencia, sabe a dónde pertenece, y sabe que para escapar, de este increíble mundo, debe convertir, a todos en humanos, personas reales, de carne y hueso, y así evitar, que el vacío, los consuma, siendo la única manera, de avanzar, y no quedarse atrapados, en este mundo, caricaturesco, y controlado, pero al final, sabemos, cómo acabó todo. El final de todo, después del episodio, la inquisición, el increíble mundo de Gumball, ha estado fuera de actividad, sacando solo, el anuario de Darwin, como último proyecto, aunque no todo, está acabado, ya que hay mucho, de qué hablar, de esta serie, y debido, a que aún nos deben, una conclusión definitiva, el 17 de febrero, se nos confirmó, que se está trabajando, ya, en una película, en cuanto a la trama, de esta futura película, es muy incierta, pero algunos misterios, sobre los que se podrían trabajar, serían, quién es el vendedor misterioso, de la camioneta, los padres de Darwin, el morciendo consumido, por el vacío, como se vio, en la pintura de Banana Bárbara, o una profundización, que nos explique, de forma clara, qué o quién es el vacío, si alguien decide sobre él, o está programado, y actúa, por simple protocolo. Al final, los Wattersons, se quedan atrapados, en el limbo. Esto, es lo que vimos, en una de las pinturas, de Banana Bárbara, y esperamos que en un futuro, veamos, esta escena llevándose a cabo, ya sea en la película, o en el futuro de la serie, puede que en el futuro, todos se den cuenta, que su realidad, forma parte de la manipulación, y decisión de una dimensión, consciente, y traten de revelarse, ya que probablemente, el vacío, crea las entidades, pero no tiene contratos, control sobre ellas. El programa, critica de manera constante, el capitalismo, y el consumismo, se hace de manera, explícita, y sin ningún tipo, de restricción, por poner algunos ejemplos, la escena del episodio, el amargado, donde no se sorprende, por ver la economía, por los suelos. El episodio, el dinero, es una alegoría irónica, y un discurso completo, sobre la oposición, a entregarse, al capital, y dejarse ser, un producto, incluso, han hecho, una canción, de la economía, que prácticamente, se burla de la crisis, e incita, la desesperanza, de una recuperación. Lo que se ve, en los créditos, no es el espacio, sino la nada misma, después de que el universo, desapareció. Esta interpretación, es bastante, acelerada, respecto, a lo que se nos ha mostrado, en la serie, ya que incluso, en el episodio, el desastre, se rompe la cuarta pared, cuando en la escena, donde Gumball, cae al vacío, empujado por Rob, se pueden ver, los créditos, en las paredes del vacío, en cualquier caso, ninguna interpretación, es correcta, o incorrecta, sino que hay que esperar, para saber, cuál, es la respuesta, adecuada. El verdadero villano, de Gumball, anteriormente, ya te mencionamos, que Rob, en realidad, no es el villano, ya que en teoría, él trata de salvarlos, de su inminente final, y partiendo, con la idea, de que están atrapados, en un programa de televisión, donde incluso, personajes saben, que todo, es una simulación, es aquí donde entra, esta teoría, quién es el verdadero villano, de la serie, el vacío, literalmente, ha hecho de todo, para hacer que la serie, siga en curso, y que capítulo, tras capítulo, nos muestre, una aventura nueva, por ejemplo, en el episodio, cuando Gumball y Darwin, no quieren hacer nada, el vacío, los obliga, a levantarse de ese sillón, e ir, a rescatar a su familia, incluso, al final, de este mismo capítulo, al parecer, esta entidad, se trata de comunicar con ellos, también, el episodio, cuando Tobías, se vuelve, el protagonista, el vacío, optó por él, ya que Gumball, se mostró, irrelevante, tratando de mantener, en pie el programa, dicho esto, creerás que entonces, el vacío, es el culpable, a todo esto, pero déjame decirte, que no, y para esto, veamos lo siguiente, aquí podemos ver, una imagen particular, los chicos se encuentran, en la computadora, pero, en la parte superior derecha, fíjate muy bien, lo que aparece, en efecto, un video, o publicación, que dice, el tráiler, de la película de Gumball, publicado por Ben Bokelet, el creador de la serie, cuando encontré esto, me sorprendió mucho, ya que podemos concluir, que el vacío, tenía todo tan bien planeado, que desde aquel entonces, ya tenía en mente, la tan deseada película de Gumball, y todo para nuestro entretenimiento, por lo que, el verdadero villano de la serie, somos nosotros mismos, como espectadores, condenándolos a existir. ¡Gracias!